Por otra parte, presidente, plantearle nuevamente algunos temas que nosotros le hemos dado seguimiento en el periódico. El primero que tiene que ver con esa intención de construir un complejo habitacional en la zona de Conchas Chinas en Puerto Vallarta, Jalisco. Si bien la Secretaría de Medio Ambiente tomó cartas en el asunto, se detuvo la obra, pero no se clausuró de manera oficial y total. De hecho, residentes refieren que hace unos días nuevamente se volvió a retomar la obra en la construcción de la Torre Carmelinas, que es una de las cuatro torres que se pretenden construir en ese lugar. Ya le habíamos comentado en su momento que estas obras no cuentan con permisos, impactan el medio ambiente, además de que van a saturar el suministro de agua y están afectando los inmuebles que están alrededor. Preguntarle, presidente, si ahora en su gira en Jalisco este tema fue abordado con el gobernador, incluso también saber si le pidió información sobre estas 90 licencias que se emitieron justamente para hacer este tipo de construcciones ahí en el estado. Y en este caso, pues en Conchas Chinas, ¿cuál sería, digamos, en este sentido la recomendación también para los residentes y saber si tienen que ir a otras instancias o qué tienen que esperar al respecto? Sí, que se entienda bien, y esto yo creo que ayuda mucho la claridad, la definición, la transparencia. Nosotros no vamos a otorgar permisos para obras inmobiliarias que afecten el medio ambiente y que no sean aprobadas por los ciudadanos, no se va a permitir. Hasta ahora no hemos tenido problemas mayores. Dijimos no al maíz transgénico, no al fracking, no a nuevas concesiones para la explotación minera, no a la destrucción del territorio. Y hemos cumplido. Lo que pasa es que siguen habiendo estos intereses creados en lo regional, en los estados, en el país, de la época de las influencias, de la época del moche, de los sobornos. Pero ya nosotros no permitimos eso y se equivocan pensando que ya nos vamos a ir. Bueno, yo espero que terminemos, pero es hasta finales de septiembre del 24 y que no se hagan muchas ilusiones, porque una de esas triunfa un presidente, una presidenta que continúe con la misma política. ya va a ser muy difícil dar marcha atrás, muy difícil retrogradar. Ya se echó a andar esto, entonces a lo mejor lo están esperando, ya se va a ir, ya falta menos y entonces vamos a volver por nuestros fueros. Pues ya no, porque incluso las mismas autoridades no van a poder, por eso hablo mucho de la revolución de las conciencias, el cambio de la revolución de las conciencias, el cambio de las conciencias, aunque ya no haya mañanera, aunque vuelvan a tener el control de los medios y a silenciar todo, la gente no va a permitir retrocesos. Ya también que se vayan preparando psicológicamente para eso, que no estén apostando a que esto va a ser transitorio. Puede ser, porque en la democracia el pueblo manda y hay que respetar, pero tocó madera. Ya se están sentando las bases de la transformación y va a quedar prácticamente consumada la obra de transformación. Entonces, es mejor que no arriesguen sus inversiones, su dinero, los de las empresas inmobiliarias queriendo construir donde no está permitido. La secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Alvarez, es incorruptible, y ahorita está escuchando. Y si dan permisos las autoridades locales, pero no hay el permiso de la autoridad federal y sin el permiso de la autoridad federal, se piensa que pueden construir, pues no va a ser posible. Este tema entonces tendría también que analizarlo el presidente que recién tomó el cargo ahí en Puerto Vallarta. Sí, y es un buen presidente municipal, pero si está muy presionado y tiene que ver la federación en el asunto, por lo que corresponde a nosotros, a nosotros no se va a permitir legalmente sin ser arbitrarios. Sencillamente ya no funciona el influyentismo, como la apuesta al moche, al soborno, al conseguir los permisos dando mordida. Ni el que haga eso del gobierno federal y se le demuestre para afuera y denunciado penalmente.